La Agencia Espacial Europea y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio firmaron una declaración de intención para traer muestras del suelo de Marte a la Tierra. Los restos de la superficie del planeta rojo serán analizados de manera detallada en laboratorios de ambas agencias espaciales. Este proyecto de llevar muestras de Marte a la Tierra requeriría al menos tres misiones de la Tierra y un lanzamiento de cohete nunca antes realizado desde el planeta rojo. Una primera misión, el Mars Rover 2020 de la NASA, recolectará muestras de superficie en recipientes del tamaño de un bolígrafo mientras explora la superficie de Marte, mientras que el rover ExoMars de la ESA, que también aterrizará en Marte en 2021, perforará hasta dos metros bajo la superficie para buscar evidencia de vida. De acuerdo con la ESA, una segunda misión estaría planeada con un pequeño robot explorador que aterrizaría cerca para recuperar las muestras en una operación de búsqueda y rescate. El explorador devolvería las muestras a su módulo de aterrizaje y las colocaría en un vehículo de ascensión de Marte, un pequeño cohete que lanzará el contenedor del tamaño de un balón de fútbol a la órbita de Marte. Un tercer lanzamiento desde la Tierra proporcionaría una nave espacial para orbitar a Marte y reunirse con los contenedores de muestra. Una vez que las muestras se recogen y cargan de manera segura en el vehículo de entrada a la Tierra, la nave regresaría al planeta Tierra. El proyecto prevé que el vehículo aterriza en Estados Unidos, donde las muestras serán recuperadas y colocadas en cuarentena para un análisis a fondo. Notimex.